diputados de la bancada del partido nacional se presentaron este miércoles a la sede del congreso nacional para desarrollar una reunión donde el punto principal es la crisis del poder legislativo según el ex secretario del hemiciclo legislativo hay tres opciones viables legales y apegadas a la constitución de la república la primera es el diálogo que están llevando a cabo el partido de gobierno con su alianza la conclusión de la bancada del día de hoy pueda en un caso la primera opción de que el diputado cálix con su directiva renuncie se haga un lado y se elija nuevamente una nueva directiva en este caso es presidida por el diputado redondo pero que se legalice en base a la constitución con votos de más de 60 y 65 diputados propietarios y que esa directiva se puede integrar entre las dos directivas que han estado en este conflicto esa es la primera opción la segunda que igual de importante es que el diputado cálix se le ratifique como fue electo en la constitución en base a la constitución y se haga un lado la directiva del diputado redondo la postura de esta fuerza política surgió luego de debatir entre la bancada nacionalista desde horas de la mañana donde asistieron los 44 diputados electos del partido nacional puesto que ya la situación es insostenible a tal punto que ellos no sesionarán hasta que se solvente la problemática declarando que están realmente preocupados y lo que necesitan es que el partido libertad y refundación logre unificar su familia para solventar la crisis y así volver a la tranquilidad del país y lo que nos interesa que solucionen este problema ya para hoy primeramente dios ya tengan una salida y que aquí estemos ya reunidos los 128 diputados propietarios en el hemiciclo sin amenazas sí 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 no hoy no no podemos acompañar hasta que solucionen este conflicto el partido de gobierno y su alianza sin que esperamos que el diálogo ojalá hoy salgan ya con ese diálogo y mañana tengamos ya una solución que lo llamen al pueblo hondureño y ahí el partido nacional después de estas soluciones planteadas quedamos que creemos que son viables entre tanto los analistas cuestionaron a los actores políticos participantes en los conflictos ya que según su experiencia el dilema fue innecesario y falto de madurez política en principal en los diputados disidentes que ellos mismos ya conocían y que por razones ajenas odiaron está afectando este problema esta crisis nacional provocada por una división dentro del congreso nacional la democracia la calidad de nuestro de nuestra democracia calidad de vida en realidad nuestra estabilidad no solamente social sino como individuos y la presidenta de la república no puede impulsar la grande reforma si no tiene un congreso fuerte que la acompañe yo creo que el problema ya está resuelto de fondo pero que todavía no han anunciado en realidad esa solución de manera pública pero creo que cálix se va a apartar y luis redondo va a quedar como presidente del congreso que es como debió ser desde un inicio si no hubieran privilegiado intereses particulares en cámara javier lópez para canal 6 les informó james aguilera